Muy buenos días, gracias por venir. La intención del día de hoy es nada más explicarles la razón básica de por qué iniciamos este concepto de proyecto y posteriormente dar los resultados de los que llegamos durante el doctorado. El título de mi proyecto es el efecto antinocentivo de la administración de Ceprexona y Acidoflavulánico en dolor inflamatorio y neuropático y su coronación con factores pro y antiinflamatorios. Para poder dar un vistazo general al asunto, primero tenemos que hablar de qué es dolor. Dolor, por su definición, es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a una lesión de su larga o potencial o se describen esos términos. El dolor en sí mismo es un mecanismo de defensa, pero cuando se sale de control se vuelve una patología que puede afectar por completo la vida de las personas. El dolor, para que podamos explicar cuál es la diferencia entre dolor neuropático, inflamatorio, agudo o crónico, vamos a hablar básicamente de cuáles son los tipos de dolor. El dolor agudo es un dolor que se da por la presencia de algún efecto que pudiera ser lesivo, algún cambio de pH, un cambio de presión, un cambio de temperatura, que pudiera generar lesión en el tejido a lo largo del tiempo. Si acaso no lesiona el tejido y se retira a cualquiera de estos estímulos, el dolor deja de sentirse, deja de ser percibido como una sensación. Pero si esto permanece y hay una lesión en el tejido, deja de ser un dolor agudo para convertirse en un dolor ya sea neuropático, que es por la lesión de cualquiera de los tejidos nerviosos del cuerpo, un tejido nervioso del sistema somatosensorial, o dolor inflamatorio, que es cuando hay una lesión en alguna parte del tejido, se liberan factores inflamatorios y esa liberación de factores inflamatorios lo que va a causar es, aparte de la activación misma de la neurona, una activación del sistema inmune. Esa activación del sistema inmune va a sobreactivar a la neurona y va a ser un círculo vicioso. Cuando se disminuye esa inflamación, podemos considerar que puede disminuir el dolor. Sin embargo, hay ocasiones donde esa inflamación, a pesar de que desaparezca, el dolor se perpetúa. En ese caso se llama dolor patológico. Ya es un tipo de dolor que ya no está requiriendo un estímulo para presentarse, sino que ya son cambios neuronátomo funcionales en diferentes partes del trayecto. ¿Cómo se han hecho esos cambios neuronátomo funcionales? Primero, en el momento que hay una lesión tisular, va a haber liberación de muchos factores. Todos estos factores se llaman factores proinflamatorios y hay otros que se llaman factores antiinflamatorios. En el caso de los factores proinflamatorios, hay una gran variedad. Todos ellos son capaces de activar a la neurona. Esta es una neurona no susceptiva, que tiene una gran cantidad de receptores de diferentes tipos que pueden ser activados por cualquiera de estas citocinas proinflamatorias. Me voy a enfocar particularmente en la actividad del factor de necrosis tumoral. Ese factor de necrosis tumoral es un mecanismo proinflamatorio, pero es proinflamatorio al 100% de las veces. Y lo que hace es que activa la neurona y al mismo tiempo está activando el sistema inmune para hacerlo todavía más proinflamatorio. Uno de los mecanismos de regulación normal que se alteran en una situación patológica es la disminución de todos estos factores por medio de un factor antiinflamatorio llamado interleucina 10. Esa interleucina 10, en el momento que está presente en la zona, va a disminuir la actividad de las células del sistema inmune y también va a disminuir la función de la neurona que va a percibir el dolor. La intención de este tema, de nuestro protocolo, era descubrir si alguno de estos dos factores era alterado por los metalectánicos. Para poder comentar cómo funciona esto, primero vemos de cuál es lo que lleva el dolor de manera normal, cómo se regula de manera normal y después cómo cambia la regulación en el caso patológico. En una situación normal nosotros tenemos una lesión, en la que sea, podemos volcarnos en el pie y esa neurona que está en el pie va a llegar desde el pie hasta las astas posteriores de la médula, eso es en la espalda. Una vez que llega a las astas posteriores de la médula, libera glutamato, que es un neurotransmisor excitador, y ese neurotransmisor excitador hace que la neurona secundaria empiece a liberar glutamato en diferentes áreas, entre ellas el área nuestro dentro general, el área A11 y el tal. Una vez que llega a estas tres áreas, al mismo tiempo que está activando la sensación de dolor, está activando mecanismos inhibidores del dolor, entre ellos dopamina, serotonina, opioides, etc. Todos estos mecanismos inhibidores del dolor son la contrarregulación de la sensación dolorosa normal. En una situación patológica, en algo que ya se convierte en dolor patológico, la cantidad de glutamato que se libera aquí y que se libera en diferentes áreas de los tractos neuronales aumenta y la cantidad de dopamina, serotonina y opioides disminuye. Esa es una de las características propias del dolor patológico. Para que esto ocurra, tenemos que, o para entender cómo ocurre esto, tenemos que hablar de cómo funciona el glutamato. El glutamato, como les dije, es un neurotransmisor excitador. Este neurotransmisor se libera de la neurona presináptica que está a la izquierda a una neurona posináptica que está a la derecha. La liberación de glutamato activa un receptor que se llama receptor AMPA. Es el primero en ser activado. Es un receptor ligando dependiente, por tanto, en el momento que se acopla glutamato al receptor, permite la entrada de sodio y la salida de potasio y eso cambia poco a poco la polaridad de la neurona. Cuando la polaridad de la neurona cambia lo suficiente, se desacopla el magnesio que está en el receptor NMDA, que es dependiente de ligando y dependiente de voltaje, y permite el paso de sodio y de calcio. En una situación normal, este proceso está regulado por la cantidad de glutamato que puede haber en el espacio sináptico. La regulación de glutamato se da por medio de lo siguiente. Los astrocitos y la microbia son células que están adyacentes a una sinapsis normal y en el momento que se libera glutamato, de cada 100 moléculas de glutamato, 96 son recapturadas por este transportador GLT-1. El transportador GLT-1 recaptura glutamato, lo introduce al astrocito y por medio de glutamina sintetasa cambia de glutamato a glutamina y se convierte en algo que ya no puede hacer una neurotransmisión, ya no tiene un efecto excitador. En una situación normal, la microglia está regulada a la baja o está inactiva, por tanto solamente está ahí como mecanismo de sostén, no tiene un efecto específico en la sinapsis normal. Sin embargo, en una situación patológica, ya sea una gran cantidad de despolarizaciones o una inflamación periférica, una inflamación central, lesión medular, cualquier cosa que pueda generar dolor, lo que va a ocurrir es que va a aumentar mucho la cantidad de glutamato que está en la sinapsis. Esa cantidad de glutamato aumentada lo que va a hacer es que va a estimular receptores de glutamato metabotrópicos que están en los astrocitos. Al estimularse los astrocitos cambian su conformación, de una conformación anti-glutamato a una conformación pro-glutamato, dejan de tener la expresión de GLD1, que son los transportadores de los que comentaba, y aumenta la liberación por medio de NFKB, o elabora por medio de NFKB, TNF, y en ese momento la liberación de TNF aumenta la actividad de la microglia. Al aumentar la microglia, al activarse la microglia, lo que va a ocurrir es que se va a liberar substancia P, pérdido Y, C, G, R, P, etc., factores pro-inflamatorios que van a activar más a la neurona presináptica y a la neurona posináptica. Al aumentar la función también de la neurona posináptica, va a haber más entrada de calcio. El calcio en sí mismo no es excitador, pero entra en mecanismos metabólicos de la neurona, que lo que va a ocurrir es que, perdón, al haber la falta de estos transportadores GLT-1, es que causa todo este aumento de glutamato. Eso va a causar que haya una mayor cantidad de calcio. El calcio dentro de la neurona se acopla a la calmodulina, y por medio del mecanismo calcio-cermodulina, se hacen, y por tres vías metabólicas diferentes, calcio-cermodulina sinasa, proteína C sinasa, y tirosina sinasa, van a sobreexpresar receptores de tipo AMPA. Sin embargo, estos receptores AMPA van a permitir también el paso de sodio y de calcio, y no solamente de sodio. Este proceso completo se llama potenciación a largo plazo, o wind-up en el caso del dolor. Todo esto es un evento que puede ser lesivo a lo largo del tiempo, y que se da en muchas patologías. En ocasiones la artritis reumatoide genera este mismo proceso en la médula, muchos tipos de dolor patológico son con este mismo proceso. Tomando en cuenta la importancia de los GLT-1 en procesos como este, o en otras enfermedades, un grupo de investigadores en el 2005, trató de encontrar un medicamento que pudiera tener algún aumento en la expresión de estos transportadores. Robson y sus colaboradores utilizaron 1.040 fármacos diferentes en diferentes posos de células, y lo que encontraron es que los beta-lactámicos que estudiaron, entre ellos ectrexona y penicilina, son los únicos medicamentos que sobreexpresan GLT-1. Esa sobreexpresión de GLT-1 la buscaron en astrocitos de rata y en astrocitos de humano. Y para que podamos explicar específicamente cómo funciona esto, primero hablemos de qué son los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos son un grupo de moléculas que todos tienen un mismo farmacóforo, que se llama anillo beta-lactámico. Ese farmacóforo, anillo beta-lactámico, se encuentra en todos y cada una de las moléculas llamadas beta-lactámicas. Algunas están rodeadas de una cantidad mayor de moléculas u otras, pero todos ellos tienen el mismo grupo funcional. Este grupo funcional ya demostró por parte de Robson que podía aumentar GLT-1, pero además se demostró por primera ocasión en el 2010, por medio de Yu-Yangu y colaboradores en un estudio que realizaron en el dolor neuropático, que la administración particularmente de septia exona podía quitar el dolor y sobreexpresar GLT-1 en ratas. Este estudio fue la primera demostración básica del hecho. Sin embargo, tomando en cuenta que los beta-lactámicos por lo general son antibióticos, la primera pregunta que debería hacerse es, bueno, ¿por qué en los humanos nunca se ha reportado como probable que tengamos un efecto analquésico dado por los antibióticos? Eso es algo muy interesante. Primero que nada, ya se ha demostrado que el dolor neuropático y dolor inflamatorio, o sea, en realidad no es exclusivo solamente de GLT-1. Hay algún otro mecanismo, o era lo que considerábamos, que estaba también disminuyendo el dolor. Este grupo manejado por Estefanovic hizo un estudio donde veían el efecto antinocisceptivo y antipelagésico de la septrexona en dolor inflamatorio. Si bien es cierto que el dolor inflamatorio a lo largo del tiempo subexpresa GLT-1 encuadraría, en este caso, este estudio solamente lo hicieron a tres horas después de inducir la inflamación. Eso quiere decir que no necesariamente tendría que haber una sobreexpresión en GLT-1. Por otro lado, ya hay estudios que demuestran que la septrexona tiene efectos antinocisceptivos. Por ejemplo, en 1990 fue la primera ocasión donde se pensó que la septrexona pudiera tener algún efecto antinocisceptivo y fue pensando que hubiera una correlación entre artritis reumatoide y una infección con alguna bacteria desconocida. En el momento que vieron a estos pacientes, les administraron septrexona a dos gramos al día durante seis meses, no se conocía tanto acerca de la resistencia bacteriana, y estos pacientes reportaban no tener dolor durante un año posterior a la administración. Entonces, se consideró que la artritis reumatoide podía estar relacionada con bacterias. Sin embargo, nunca se demostró de ninguna manera ni se hizo ningún cultivo donde hubiera crecimiento bacteriano. Esto nos llamó la atención al principio y además buscamos otros estudios que hubieran demostrado ya un efecto dirigido considerado como analgésico y el estudio liderado por Macaluso demuestra por primera ocasión que si le das una administración pre quirúrgica a pacientes que van a tener liberación del pulmete de carpo, funciona como analgésico y disminuye la cantidad de morfina requerida posterior a la cirugía. Eso quiere decir que el medicamento septrexona por sí mismo tiene un efecto analgésico. ¿Cuál es el problema? La septrexona es un antibiótico de muy grande aspecto. Eso quiere decir que si yo le estoy dando, se flexiona mucho tiempo a la gente, voy a generar reacciones importantes y voy a generar resistencia bacteriana de manera muy importante a nivel mundial y eso sería un problema. Entonces buscamos una alternativa que era prácticamente la base de nuestra investigación, que todos los beta-lactámicos tienen cierto efecto antibiótico, pero hay algunos que tienen un efecto antibiótico clínico mínimo, como el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un adyuvante antibiótico, no funciona como antibiótico en sí mismo. Y lo que tratamos de encontrar era si el ácido clavulánico tenía un efecto en algún otro lado que se hubiera reportado. Encontramos como primera referencia que sí, que se había demostrado previamente que inducía la erección del pene en ratas y aumentaban los bostezos. Ambos efectos dopaminérgicos. Considerando eso, pudimos pensar que hubieran otros mecanismos no solamente relacionados con el GLT-1 dado por los beta-lactámicos, sino algún otro relacionado con algo más, en este caso dopamina. Quisimos ver si ya se había demostrado que también tuviera algo que ver con la inflamación. Y sí, encontramos que en el 2012 se demostró por primera ocasión que una dosis muy elevada de 100, 200 o 400 miligramos de ácido clavulánico tenía efectos antiinflamatorios en ratas en un modelo de carraginino. En un momento más recién les comento cómo es el modelo de carraginino. Pero, básicamente, el ácido clavulánico en sí mismo tenía también efecto antiinflamatorio y tenía un efecto que pudiera o no estar relacionado con el GLT-1. Tomando en cuenta todos estos antecedentes, quisimos saber primero si la septrexona y el ácido clavulánico tenían un efecto analgésico similar y si además tenían relación con los mecanismos pro o antiinflamatorios. Esa es nuestra hipótesis. La septrexona y el ácido clavulánico tendrán efectos antinociciativos comparables en un modelo de dolor inflamatorio y en un modelo de dolor neuropático que estarán relacionados con un decremento de la concentración de TNP-alpha y un incremento de la concentración de interleucinarias. Esa es toda nuestra hipótesis en general. Y el objetivo general era el determinar el efecto antinociciativo de la administración de septrexona y ácido clavulánico en el dolor inflamatorio neuropático y su correlación con factores pro y antiinflamatorios. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos particulares? Punto número uno, queríamos determinar el efecto antinociciativo de la septrexona en un modelo de dolor neuropático y la correlación que pudiera abordar con TNP-alpha e interleucinarias, lo mismo con ácido clavulánico. Modelo de dolor neuropático, ácido clavulánico, TNP-interleucinarias. El efecto antinociciativo de septrexona en un modelo de inflamación y su relación con TNP-alpha e interleucinarias, lo mismo con ácido clavulánico. Primero, hacer un comparativo entre el efecto antinociciativo de ambos, tanto de septrexona como ácido clavulánico, dado que hasta ese momento no se había descrito que hubiera un efecto antinociciativo de la célula clavulánica. Y por último, queríamos comparar la concentración de interleucinas en la ausencia de los medicamentos y luego con la presencia de los medicamentos, tanto en dolor inflamatorio como en dolor neuropático. Esos fueron nuestros objetivos particulares. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, ¿cuál fue nuestra metodología? La metodología fue, primero queríamos inducir dolor neuropático. Para inducir dolor neuropático, utilizamos un modelo llamado modelo de Bennett. En ese modelo se expone el nervio ciático de la rata, se hacen cuatro ligaduras con cáncer crónico de dos ceros y se mantiene la rata durante 11 días. Posterior a esos 11 días, la rata desarrolla dolor neuropático. En el momento que desarrollara dolor neuropático, utilizamos primero filamentos de bonfrey, que eran estos, y utilizamos acetona para hacer una prueba de algecia térmica. Ya son modelos los dos que están completamente probados. Entonces, esos fueron los que utilizamos nosotros. ¿Cómo lo hicimos primero? Hicimos la cirugía, después esperamos 12 días de alimentación de la rata. Utilizamos el modelo de bonfrey primero, los metíamos a las cajas, los alimentábamos 10 minutos antes de hacer las estimulaciones con bonfrey y hacíamos las pruebas con los filamentos. Hicimos un grupo control con neuropatía, que es un grupo de solución salina, un grupo SHAM, al cual solamente le hacíamos la incisión, pero no hacíamos la agregadura del nervio, grupo gabapentina de 30 miligramos por kilogramos de peso de rata, grupo clavulanato de 0.1, 1 y 10 miligramos por kilogramos, grupo septrexona de 100, 200 y 400 miligramos, y pasábamos unas 3 horas haciendo el estímulo táctil, tanto de bonfrey como una vez cada hora del estímulo de acetona, y posterior a las 3 horas hacíamos el sacrificio de la rata y tomábamos la muestra de sangre para hacerles las pruebas de el ex. En el caso del modelo de carragenina, tomábamos ratas luigstas, utilizábamos carragenina en una concentración de 250 microlitros a 1% de solución salina, más bien de carragenina en solución salina, y la administrábamos en la pata derecha de la rata, en la parte subtérmica de la pata derecha de la rata, esperábamos una hora en lo que se hacía la inflamación, administrábamos el medicamento y empezábamos con los procesos de bonfrey y de acetona. Después hacíamos la repetición de la administración de medicamento a las 24 y 48 horas y medíamos los efectos que tenía tanto en la inflamación como en el dolor de la rata. Se hacían primero los pruebas con filamentos de bonfrey, se hizo el grupo de solución salina, el grupo diclofenaco, clavundinato y septemxon. Tanto gabapentina como diclofenaco se utilizaron porque son los estándares de tratamiento de cualquiera de las dos enfermedades. En el caso de los de carragenina, después de la prueba basal, se le administraba el medicamento, se hacían las pruebas con filamentos de bonfrey y al término de las 3 horas a las 24 y a las 48, se hacía toma de muestra para determinar la concentración de citocinas pro y antiinflamatorias. En el caso de los días 2, 3, 4 y 5, se hizo hasta los 5, pero solamente acostumbramos hasta las 72 horas, con 24, 48 y 72 horas, 30 minutos después de la administración del fármaco, se hacían las pruebas otra vez de filamentos de bonfrey, se hacía la toma de muestra de sangre a las 3, 24 y 48 y se hacía el estudio de ellas. ¿Cuáles eran nuestros resultados? ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Primero queríamos determinar el efecto en el dolor neuropático. Para poder ver si tenía el dolor neuropático o no, hicimos primero los grupos control. Lo que ustedes están viendo aquí es la cantidad de gramos necesarios para que la rata levante la pata, esto es en las Ys, en las X estamos viendo la cantidad de Ys. Nosotros tenemos un grupo, que es el grupo de control con neuropatía, al que se le realizó la cirugía y se le mantuvo sin ningún medicamento. Este es el grupo SHAM, al que se le mantuvo sin una ligadura de nervios, solamente la cirugía inicial. Y este es el grupo gabapentina. Como era de esperarse, el grupo gabapentina sí tiene un efecto antinocisceptivo después de las 30 minutos de haber administrado el fármaco, sí tiene un efecto analgésico. Por otro lado, el efecto que tuvo sefterexona fue un efecto que no fue dosis dependiente. De hecho, estuvo limitado a los 200 miligramos por kilogramo, que es el estándar que ya se había reportado previamente. Pero la diferencia entre los reportes previos y nosotros es que previamente se había demostrado que la sefterexona tenía un efecto después de siete días de administración. En el caso de nosotros, lo administramos solamente en el tiempo cero y a los 30 minutos ya encontramos un efecto antinocisceptivo de sefterexona. Tomando en cuenta que la sobreexpresión de GLT1 tarda por lo menos siete horas, no podríamos considerar que este efecto tuviera una relación con GLT1. Tanto sefterexona 200, 100 y 400 fueron significativos durante los 180 minutos de observación y al término de los 180 minutos sacrificábamos a las plantas. Entonces tenemos la información suficiente como para decir que sefterexona por lo menos durante tres horas es analgésico en este tipo de modelo. Cuando hicimos el estudio con ácido clavulánico encontramos una diferencia muy importante. Primero que nada, aquí sí encontramos un efecto dosis dependiente por lo menos en la concentración de 10 miligramos por kilogramos. Esa concentración de 10 miligramos por kilogramos llegó a estar en una cantidad que no era significativa versus el grupo SHARP. Lo que quiere decir que era prácticamente sin dolor en la rata. Pero lo que sí vimos es que la curva de analgesia corresponde perfectamente con el tiempo de vida media del FAN. Una de las características importantes es sefterexona tiene un tiempo de vida media promedio de entre 6 y 9 horas y ácido clavulánico de entre 1 y 1 hora y media. Eso quiere decir que el tiempo que vimos la concentración máxima la concentración máxima que está aquí vimos un efecto pico y después posterior a los 90 minutos vemos una caída importante en el efecto antiposiciativo. Eso quiere decir que está correlacionado con el tiempo de vida media del FAN. No sabemos específicamente por qué pero en el caso tanto de 10 como de 1 y punto 1 se ve la misma curva farmacológica donde empieza a disminuir el efecto de la mitad después del tiempo de vida media del FAN. Eso es un resultado que no esperábamos específicamente pero que nos pareció muy interesante. Quiere decir que el efecto antiposiciativo es directamente relacionado con la presencia del FAN en suero. Cuando vimos el efecto en el dolor térmico que eso lo hicimos con la acetona vimos de nuevo que la gabapentina sí tenía un efecto antiposiciativo importante a los 60 y a los 120 minutos si bien es cierto no lo mantuvo a los 180 que eso también es algo que se ha descrito en la clínica en varias ocasiones que la gabapentina no quita el dolor térmico. Por otro lado el trexona sí tuvo un efecto significativo en las 3 dosis durante los 180 minutos de observación de las ratas y el ácido clavulánico tuvo un efecto muy similar al anterior donde tuvo un pico de efecto a los 60 minutos y después disminuye de manera importante el efecto antiposiciativo de la acetona clavulana de nuevo siendo relacionado con la concentración del fármaco en el suero. Cuando vimos la concentración de citocinas tanto TNF como interleucina 10 encontramos algo que no esperábamos. Nosotros esperábamos encontrar una concentración elevada de TNF y baja de interleucina 10 en los pacientes o en las ratas con constricción de nervio. Sin embargo encontramos lo esperado para TNF pero lo opuesto para interleucina 10 en las ratas con constricción de nervio había una mayor concentración de interleucina 10. Lo que sí vimos es que los 3 medicamentos que pudieran disminuir el dolor disminuirían TNF a una cantidad que fuera significativa versus el grupo control pero no significativa versus el grupo sham pero no encontramos un aumento con ninguno de los medicamentos a las 3 horas de haber administrado el fármaco. Tanto ácido clavulánico como septraxona como gabapentina tenían una disminución también entre la interleucina 10 que era significativa versus el grupo control. Eso fue algo que nos llamó mucho la atención no esperábamos esa respuesta después de ir un poco más encontramos que pudiera ser porque la regulación de las citocinas es completamente diferente en el caso de dolor inflamatorio y dolor neuropático. Hablando de dolor inflamatorio particularmente los resultados del dolor inflamatorio fueron ya con diclofenaco como nuestro control positivo donde al administrarle el medicamento al administrarle primero carragenina esperar una hora y administrarle medicamento encontramos que 30 minutos después de administrado el fármaco diclofenaco tenía un efecto significativo en el grupo diclofenaco comparado con el grupo control carragenina este es el grupo ya nuevamente de nuevo estos son la cantidad de gramos que se requiere para el levantamiento de la pata lo que vimos después de un tiempo es que el diclofenaco tenía una mejora significativa en los 24, 48 y 72 horas administrándolo diariamente eso quiere decir que en el dolor inflamatorio si tiene un efecto muy importante del diclofenaco como debe de esperarse cuando utilizamos septraxona lo primero que encontramos es que el efecto analgésico inicial es prácticamente nulo independientemente de que esto pudiera representarse como una mejora en el proceso no es significativo estadísticamente lo que sí vimos es que después de 24, 48 y 72 horas hay un efecto analgésico muy importante bastante significativo ya con septraxona la septraxona de nuevo se administró una sola vez al día 24, 48 y 72 horas cuando se hizo el estudio con ácido clavulánico encontramos algo de nuevo interesante solamente utilizamos la dosis de 10 miligramos por kilogramo y lo que vimos es que durante el principio a los 30, 60 y 90 minutos hay una diferencia significativa en el grupo del ácido clavulánico eso quiere decir que el ácido clavulánico tiene un mejor efecto antinocisceptivo en el dolor inflamatorio que lo que pudiera tener septraxona por lo menos antinocisceptivo agudo por otro lado a las 24, 48 y 72 horas también se ve un efecto significativo del ácido clavulánico eso quiere decir que el ácido clavulánico en sí mismo tiene algún efecto agudo que puede perpetuarse independientemente de que su tiempo de vida media diste mucho de ser la misma que el ácido clavulánico y cuando vimos el volumen de la pata porque quisimos medir que tanto volumen generaba la pata después de que poníamos carragénina comparamos eso con el grupo que es un volumen de menos de 1.52 centímetros cúbicos el grupo carragénina al administrarse carragénina en las primeras tres horas vimos un aumento muy significativo de eso el grupo hasta 2.25 2.3 más o menos y eso iba disminuyendo hasta que bajaba a un nivel de 1.7 que ya no era significativo de eso el grupo a las 48 horas cuando se administró diclofenaco vimos que había una diferencia significativa entre el grupo diclofenaco con el grupo control carragénina eso quiere decir que el diclofenaco en sí mismo es antiinflamatorio como era de esperarse la administración de septriaxona generó un aumento en este volumen es un aumento significativo no fue un aumento muy importante pero sí tuvo una significancia estadística contra el grupo carragénina que es una respuesta que no esperaban y de hecho no podemos explicar hasta este momento pero posterior a eso a las 24 horas sí hay una diferencia significativa entre el grupo ceftriaxona y el grupo carragénina esta diferencia ya no se observa a las 48 horas solamente tenemos una diferencia a las 24 por otro lado con el ácido clavulánico nos llevamos otra gran sorpresa el ácido clavulánico disminuye el edema tanto como lo hace diclofenaco pero a las 24 horas también se ve una diferencia eso quiere decir que el ácido clavulánico tiene un efecto pleiotrópico no sabemos específicamente cuál pero disminuye la inflamación en sí mismo de una manera muy similar a como lo haría diclofenaco esto se correlaciona muy bien con lo siguiente lo que encontramos después cuando buscamos los factores pro y antiinflamatorios en el caso del TNF alfa encontramos el grupo carragénina tuvo una elevación de TNF alfa solo a las 24 horas después de eso ya no había un aumento importante pero después de las 24 horas más bien perdón no es a las 24 es a las 3 horas después de las 3 horas a las 24 y a las 48 ya no tiene un aumento de TNF lo que vimos es que la administración del diclofenaco disminuye significativamente la inflamación etada por carragénina eso quiere decir que evidentemente el diclofenaco tiene un efecto antiinflamatorio pero tanto septraxona como ácido clavulánico disminuyen TNF a concentraciones similares a la del diclofenaco eso quiere decir que independientemente de que no tenga un efecto antiinflamatorio de la septraxona y si tuviera dentro proinflamatorio no aumenta TNF o sea la respuesta no está dada en este caso particular por TNF y el hecho de que haya disminuido TNF el ácido clavulánico y el diclofenaco pues podría dar otra respuesta de por qué son similares en la respuesta de la inflamación pero el efecto más interesante fue este la interleucina 10 cuando la buscamos a las 3 horas interleucina 10 estaba baja en el grupo carragenino pero en el grupo diclofenaco no hubo una diferencia significativa ni en el de septraxona pero el de ácido clavulánico a las 3 horas si tenía una elevación muy importante de tener una elevación significativa o de interleucina 10 una disminución una elevación significativa lo que quiere decir que no sabemos específicamente por qué pero ácido clavulánico si aumenta la liberación de interleucina 10 a las 3 horas esta diferencia ya no se encuentra a las 24 horas 48 y si se ve esa diferencia con el grupo diclofenaco a las 24 horas no sabemos específicamente por qué el ácido clavulánico tenga este efecto pero lo que sí sabemos es que o lo que podemos considerar con respecto a este resultado es que el ácido clavulánico en sí mismo tiene un efecto antiinflamatorio mediado probablemente por interleucina 10 ¿cómo puede llegar a darse esto? no lo sabemos específicamente hasta aquí fueron los resultados que se reportan en la pesis son los resultados de mi doctorado con este resultado lo que hemos logrado demostrar es que se demostró el efecto antinocentivo tanto ese traxono como ácido clavulánico en el dolor neuropático en el dolor inflamatorio y su relación con TNF y interleucina 10 por otro lado determinamos la relación que guardan entre los dos o sea cuál es más antinocentivo en cuál de los modelos y también comparamos la concentración de interleucinas en el antes y el después pero no fue todo lo que hicimos durante el doctorado dentro de la publicación que se realizó en este doctorado encontramos también que los efectos antinocentivos agudos pudieran estar relacionados con efectos opioides y con efectos dopamináticos en esta publicación que hicimos este año encontramos que cuando se administra septriaxona o ácido clavulánico el área bajo la curva del efecto analgésico de los fármacos hay una diferencia significativa cuando se da el medicamento como tal pero cuando se bloquea con aloperidor que es un bloqueador directo de los efectos dopamináticos D2 o naroxona que es un antagonista opioide termina el efecto analgésico eso quiere decir que de alguna u otra manera los efectos analgésicos inusivos por estos fármacos pudieran estar relacionados ya sea con mecanismos dopamináticos o mecanismos opioide durante el doctorado también hicimos otras cosas logramos otras varias cosas entre ellas por ejemplo publicamos un artículo de revisión acerca de los beta-rectámicos se publicó también un artículo de revisión acerca de las reacciones neuroinmunológicas en el ictus nos acaban de avisar el día de hoy que se acaba de aceptar para publicación un artículo acerca de inflamación y adicciones publicamos un libro como editores principales y además hemos ya en lo personal por lo menos ya escrito capítulos de libro mi equipo de trabajo lo hemos escrito en conjunto tanto de libros generales como libros especializados para médicos eso es básicamente toda la información que tenía estoy también ya como coeditor de una revista internacional son los logros que se han tenido hasta este momento en el doctorado ¿dudas? Muchísimas gracias ¿dóctor Luiz? Gracias Bueno, primero antes que nada quisiera felicitarte la verdad que es un gran trabajo que nos has presentado y bueno a pesar de los contar tiempos que pensábamos que tuviste durante el transcurso de tu doctorado nos llevaste nos ataste y nos llevaste terminar bien ¿no? Entonces bueno algunas preguntas algunos comentarios primero con respecto a tus a tus métodos ¿por qué usar este modelo el modelo de BN? ¿por qué usar este tipo de modelo? es decir ¿qué ventajas tiene por respecto a los modelos? ¿por qué no se va corriendo de la ligadura del 435? o incluso de nervación ¿por qué patología humana se puede comparar este técnico modelo? Eso es difícil de explicar o sea en realidad una patología humana que pudiéramos considerar como una ligadura de nervio podría ser una compresión radical la diferencia en sí o la importancia de por qué hicimos el modelo de BN es por facilidad de acceso porque tenemos el conocimiento de cómo hacer la ligadura de nervio porque la implementación fue relativamente rápida y pudimos utilizar menos ratas para aprender a hacer el modelo o sea realmente fue por facilidad en muchos aspectos otro es porque es uno de los modelos más estudiados dentro de las publicaciones internacionales el más citado de todos los modelos de dolor neuropático es el modelo de BN y por último porque tuvimos la oportunidad de conocer al doctor BN en Yokohama y pues hemos tenido la oportunidad de platicar y compartir experiencias y saber que nuestro modelo estaba bien fundamental en qué patología pudiera estar realmente como tal no hay una patología donde hayan cuatro compresiones nerviosas pero sí hay patologías que tienen características muy similares cualquier dolor neuropático ha tenido características similares en humano o en rata de expresión de factores inflamatorios de expresión de canales de sodio dependientes de voltage de manera normal cambios conformacionales medulares cambios gliales cambios astrocíticos mismos que ya han sido demostrados en el modelo de BN y no en un otro y bueno con respecto a los betaractánicos ¿qué efecto tienen a nivel central es decir tú me dices que nos mostraste ya los resultados después de lo de doctorado los resultados que obtuviste con respecto a dopamina y lo que pero qué pasa con respecto al efecto central de estos betaractánicos es decir pasa la barrera neutrocefálica qué acción tiene sobre los núcleos de la matriz del dolor porque si bien nos presentan resultados tanto del dolor inflamatorio como del dolor neuropático tú sabes que en el dolor neuropático los mezclinos están centralizados en la misma definición de la realidad que dice o sea puede ser un daño real o potencial es decir puede que preferiblemente ya no tengas el daño pero centralmente sigues sintiendo el dolor incluso por ejemplo el miembro fantasma doloroso incluso ante el extremidad que sintió un dolor y nos mostraste tus resultados en dolor neuropático pero cuál sería el efecto de estos o sea para dónde va el efecto de estos betaractánicos particularmente del dolor neuropático por ejemplo se me ocurre que puede haber una liberación de dopamina en la corteza del cingulo en la insula no sé o qué no te sabes al respecto primero que nada lo que ya se ha demostrado por lo menos del ácido clavulánico es que en sí mismo libera o aumenta la liberación de dopamina eso es por un mecanismo de estabilidad de SNERS por un mecanismo mediado por RAP4 y 1.18 lo que sabemos hasta este momento es el efecto analgésico agudo del ácido clavulánico superior a la strexon eso podría ser primero por el paso por barrera en la trancefálica el paso de barrera en la trancefálica de la strexon es bastante complejo pasa al menos del 5% de la concentración máxima en el caso del ácido clavulánico pasa al 20 25-30 en una situación donde la barrera en la trancefálica no está íntegra como en el dolor neuropático muy probablemente pase más ¿cuáles podrían ser los resultados? primero ya se sabe que tiene un efecto ansiolítico ya se ha demostrado en animales que disminuye la ansiedad que pudiera estar relacionado con el efecto del dolor sí la ansiedad también se ha visto que tiene que ver con una falta de dopamina en insula y una falta de dopamina en sí por tanto pudiéramos considerar que si se administra ácido clavulánico deberían aumentar las concentraciones de dopamina en insula y en sí pero no se ha demostrado en este momento y creo que podría ser algo muy bueno para demostrar después ya por último pues ¿qué sigue? o sea cuando ya terminas aquí y luego ¿qué has pensado? ¿vas a seguir nuestra investigación? no sé incluso si si esté pensando que los metalactámicos son sustancias que ya están en uso médico se prescriben diariamente millones de personas o sea ¿qué ventaja nos daría esto de los metalactámicos? ¿qué harías tú como siguiente paso en tu investigación? no sé quizás se haya pensado en algo de alguna investigación tradicional en llevarse a la clínica no sé qué es lo que se te ocurre de hecho justamente es lo que estoy tratando de hacer en este momento ahorita se está haciendo un protocolo retrospectivo solamente con pacientes con dolor inducido por terapia pero la intención que se tiene es demostrar que los metalactámicos en particular el ácido clavulánico tiene un efecto inhibidor del dolor inducido por terapia ya sea como preventivo o como terapeuta la idea general es que la septrexona no podría ser utilizada de manera constante dado que podría generar resistencia bacteriana pero si se iniciara el proceso con septrexona y luego se mantuviera a lo largo de la vida con ácido clavulánico no tendría por qué aumentar de manera muy importante la resistencia bacteriana pero sí podría servir como efecto analgésico a lo largo del tiempo para este tipo de pacientes en particular tomando en cuenta también cuestiones bioéticas etcétera va a ser complicado hacer el paso pero la siguiente la siguiente idea es primero demostrar que existe dolor inducido por quimioterapia en el can que es donde estamos trabajando y demostrar que en ratas tiene un efecto antinosiciativo el ácido clavulánico posterior a eso probablemente iniciar los procedos eventos de quimioterapia con los pacientes con un metalactámico generalmente se les da un tipo de antibiótico el que sea pero se toma de manera poco importante o estocástico si lo hacemos más estandarizado podríamos hacer una relación específica de que tanto el inicio de un proceso quimioterapéutico con un antibiótico podría ser más funcional que el hacerlo solamente con un antibiótico X hacerlo con un antibiótico beta-bectámico y después buscar una farmacéutica que no salga ácido clavulánico solo porque no existe beta-bectámico pero sí la idea es que el ácido clavulánico va a ser mucho más eficaz que el ácido clavulánico muy bien yo también te felicitaba porque lograste este objetivo que era muy importante en la mente de un día muy importante y entonces el trabajo que nos gustaría llegar aquí lo llevamos ¿eh? pues felicidad que hiciste muy bien bueno a mí si nos gustaría que me hicieras algunas generaciones sobre todo para que el único general entienda el concepto ¿qué es interagencia? ¿qué es alodinia? ¿qué es más importante? ¿se relaciona todo con dolor? ok el dolor es el concepto que ya habíamos comentado la alodinia es cuando un evento que no debería ser doloroso como tocar la mano o el calor de menos de 25 grados 30 grados eso si genera dolor se llama alodinia un evento que pudiera ser doloroso previamente y se vuelve muy muy doloroso como picarnos con una buca sería hiperalgesia estos eventos son más bien estos conceptos son conceptos clínicos que se representan en la parte neurobiológica por qué tanto qué tan alterada está la vía tanto periférica como muscular principalmente la vía talán que generalmente no se regula de esa manera pero los conceptos esos son el concepto de hiperalgesia es algo que normalmente sería doloroso pero duele mucho más y el concepto de alodinia es algo que no sería doloroso pero ahora duele ¿por qué en tu protocolo experimental tienes que con átomos átomos y átomos y átomos y átomos en realidad pudimos solamente revisar alodinia la hiperalgesia no lo hubiéramos podido ver y revisar con otro modelo que se llama plantar test al cuarto no teníamos acceso pero tomando en cuenta que lo que buscábamos era solamente si eventos no lesivos generaban dolor el modelo de Bonfrey y el modelo de acetona fuera la mejor alternativa hubiera estado excelente poder revisar los dos porque la hiperalgesia en particular sobre todo la hiperalgesia térmica tiene otros mecanismos por ejemplo la sobreexpresión de unos receptores que llaman receptores TRPB que son receptores a calor hubiéramos podido revisar eso desgraciadamente no pudimos ver eso nada más vimos los efectos medulares prácticamente los modelos que utilizamos vimos efectos medulares no efectos periféricos ok ¿por qué dices que el plantar test es mejor no digo que sea mejor digo que es otro modelo que puede tener hiperalgesia y no alodina pues en el caso de el plantar test es una luz que aumenta la temperatura hasta el grado que duele en el caso de las ratas les duele mucho antes y les duele más entonces levantan la pata donde más tiempo en el caso de la acetona en sí la acetona no es dolorosa entonces es meramente alodina y la presión con filamentos de bonfrí por eso la mantuvimos a menos de 15 gramos porque después de 15 probablemente de 25 gramos ya levanta la pata normalmente la rata como lo mantuvimos por debajo de 15 y todas las ratas del grupo ya tenían la pata posada con 15 quiere decir que no es doloroso no digo que el plantar test sea mejor digo que hubiéramos podido ver otra cosa que hubiera podido diferenciar cuando la se hagan la demostración muy probablemente hubiera podido considerar si acaso hubiera un bloqueo TRPB ya hay algunos reportes donde hablan de efectos de beta-lectámicos en algunos receptores de aniloides no específicamente en TRPB pero si hubiéramos visto un efecto superior con ácido clavulánico de septraxona en la vía peripérica pudiéramos haber pensado que eran por bloqueo particular de TRPB más que por un efecto de un aderecto o por un efecto de otra manera además ahí hubiéramos podido diferenciar con aloperidol si era meramente dopaminérgico o si tenía otro efecto también entonces hubiéramos podido ver más cosas no necesariamente es bueno o malo sino no tuvimos la oportunidad de ver eso que se hubiera visto con ese es el mismo modelo es el mismo mecanismo es un mecanismo con receptores TRPB y en realidad puede hacerse de dos maneras puede ya sea inyectarse o puede administrarse de manera tópica en la rata y eso podría darnos dolor térmico el problema es que si le ponemos acetona dado que no son los TRPB4 no va a tener un efecto alodino va a tener un efecto hiperalgésico entonces no hubiéramos podido diferenciar perfectamente con capsaicina independientemente de la administración del fármaco ¿pero si te dan más de la intervención o de la intervención de este tipo de receptores en el efecto talísico de los demás otros probablemente sí pero dado que TRPB no son receptores mecánicos y no se activan con mentol hubiéramos tenido que buscar otra cosa por ejemplo el COTLINK o planta test cualquiera de los dos para determinar el efecto porque no está validado todavía el modelo donde solamente se pone capsaicina y se observa la conducta de la rata ¿ya está validado? lo hablan de conductas nos incentiva similares a los que es por favor la capsaicina es un producto que produce el inmediato que les cuesta desatudir y también eso no lo sabía o sea yo sabía que se podía utilizar como parte del planta test uno sabía que ya estaba validado el modelo para hacerlo solamente conductual y básicamente por ese desconocimiento fue que no lo hicieron porque nada más evidentemente cada prueba que tú evaluas tiene un porqué y en general va dirigido a conocer un poquito acerca de los mecanismos y por supuesto cuanta mucho por atender de muchos modelos pero si vamos también haciendo la disección de los mecanismos a través de los fármacos que tenemos disponibles eso fue lo que logramos al final para la administración de estos procesos por relación a tus últimos resultados ¿por qué aloperidur? el aloperidur en la concentración en la que lo utilizamos es un inhibidor casi casi particular de los receptores de dos cuando se aumenta la dosis evidentemente utiliza o cuando bloquea otros receptores bloquea receptores adenérgicos bloquea receptores adenérgicos pero en el caso particular de la dosis que utilizamos son bloqueadores de dos a nivel medular además ya se había reportado en el estudio donde mostraron los efectos de la elección del pene y de los bostezos de las ratas esa misma dosis se había utilizado y se había considerado como un bloqueador adenérgico además tomando en cuenta que de nuevo por los costos no será mucho más probable conseguir a lo peligro que conseguir un bloqueador específico de dos fue que utilizamos el bloqueador y para discernir exactamente que receptores y a que nivel hablando de los receptores de la dopamina ¿qué propondrías? podríamos hacerlo con una bomba de difusión por ejemplo en el nivel medular con un bloqueador específico de dos evitando ya específicamente en el área de la médula la función de la dopamina si viéramos que no tiene un efecto ahí podríamos ir directamente a ponerlo en el cerebro ventricular o ponerlo en alguna zona como ínsula como símbolo ponerlo en el támago y ver en dónde está actuando esa dopamina que estamos bloqueando con el anoperidón y que ya vimos que quita el efecto en ese sentido el efecto analgésico con relación a tus resultados en los gustos del dolor inflamatorio tú haces ahí un grupo SHARM ¿no es puede detenir que salida? sí, el grupo SHARM no se administra nada de proinflamatorio solamente se hace el piquete debajo de la piel de la rata y se administra solución salina entonces ya con eso tiene el mismo evento alesivo inicial pero no tiene el mecanismo farmacológico que va a ser el aumento de la piel es un grupo control SHARM significa así literalmente falsamente feo y aquí la cirugía entonces había que checar un bien si el término está bien en este modelo en el modelo de la construcción del nervio estoy completamente de acuerdo hay un grupo SHARM pero en los animales se implementaría yo no estoy segura había que checarlo hasta yo he checado pero si nunca lo había creído con SHARM es un grupo control efectivamente tienes que entender pero SHARM no sé el término de su grupo es naí SHARM no está si lo hubieras inyectado una vez o no la aguja no hubieras inyectado nada en SHARM pero si no está ahí el término lo que no no sé ok pero SHARM está bien SHARM tiene que tener alguna manipulación de la ruta pero en este caso no existe nada si lo hubieras inyectado de checar ese término para ser un poquito más específicos probablemente los los revisores de tu artículo seguramente tengan algún señalamiento al respecto ¿no? entonces nada más tratarse un poquito más creos en ese término específico SHARM se utiliza para animales que no se deshace el procedimiento doloroso ¿no? general cuando se dirigía ahí yo tenía entendido que era cualquier cosa que hubiera una lesión del tejido pues en el caso del SHARM de neuropático si exponemos el tejido pero cerramos el tejido en el caso de las ratas se las administra solución salina si hay una lesión tisular por eso probablemente la confusión que tuvimos porque si está la misma lesión tisular entonces como si hay una lesión tisular no es nada más ponerle algo encima sino cruzar la barrera epidémica por eso consideramos que el grupo SHARM no estaba en ningún buen dicho pero podría estar mal pero SHARM hasta donde yo recuerdo es una cirugía es que esto se considera cirugía porque es lo mismo es abrir piel en este caso se abrir piel de manera pequeña pero es una es que ahí bueno hay que checar lo más que ya pero ahí es depósito o simplemente una manipulación la cirugía es realmente abrir al animal y tratar de hacer la manipulación general que está por supuesto en el dolor pero a ver checarlo cuando has tirado si es el término correcto si está correcto nada más es una una observación con relación a esto ok con relación a la dosis utilizada en animales para el efecto antiguo periódico es la misma que utilizamos para el efecto antiguo no de ninguna de las dos en el caso de ser tres zonas se utilizan 200 miligramos por kilogramos que representarían en un humano 12 gramos normalmente se administra un gramo cada 24 horas o cada 12 horas de la infección en el caso de ácido clavolánico se administran 250 miligramos lo que estamos dando de nosotros sería el equivalente a 50 miligramos en un humano pero más que en un humano que en el animal en el animal el efecto en el antibiótico se ha estudiado con todas las dosis heridas y por haber en el caso de las ratas en particular se dan .5 miligramos 5 miligramos 10 miligramos no depende de qué lo que se busque evidentemente ya en cultivos celulares no hablamos de ese mismo tipo de dos se hablamos de concentraciones molares en las concentraciones que estamos dando estamos muy por arriba de una concentración mínima inhibidora en un cultivo celulares pero muy por lo menos estamos hablando de 10 o 20 veces por lo menos te pregunto eso porque en general en nuestras discusiones con otros investigadores ha surgido la inquietud de este efecto adverso ¿cuál es y cómo lo podríamos ver aquí o es un lugar o sea el efecto adverso principal sería la resistencia bacteriana esa resistencia bacteriana se da por presión clona o sea nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias particularmente en el intestino porque uno de nosotros tiene muchas bacterias si yo le administro un fármaco que mate bacterias va a matar primero las más débiles y todas las que sobrevivan van a ser resistentes si yo mantengo la administración en concentraciones muy elevadas las bacterias resultantes van a ser enormemente resistentes a ese mecanismo de acción ¿cómo podríamos evitarlo? básicamente no hay forma si tuviera una forma de evitar la resistencia bacteriana estaríamos liberados del destino que nos espera porque estamos ya con un problema muy grave en el mundo mundial por eso mi intención era utilizar el ácido clavulánico que no genera presión clona independientemente de que en dosis muy elevadas estamos hablando de un grano o dos gramos en cultivos celulares o el representativo de dos gramos si tienen un efecto antibiótico en las concentraciones en las que lo estamos dando no tiene un efecto antibiótico como tal tiene un efecto solamente inhibidor de beta-lactamasas pero no tiene un efecto antibiótico es la única forma en la que se me hubiera ocurrido dar un medicamento tipo beta-lactamico a lo largo del tiempo sin generar resistencia bacteriana ok entonces tu propuesta es continuar con ese virus más a profundidad de acción mucho más que desetrexona evidentemente porque más desetrexona ya se ha estudiado mucho más somos el primer grupo que demuestra que tienen efecto analgésico antinocisentivo en dolor neuropático de hecho ya tenemos una referencia que acaba de salir apenas en agosto y la intención en realidad sería desarrollar una molécula beta-lactama que no tenga ningún efecto antibiótico pero que tenga ese mismo grupo funcional porque hemos considerado que el grupo funcional es el requerido para que haga este efecto antinocisentivo muy bien entonces con respecto con respecto al ácido clausulénico el ácido clausulénico es un inhibidor de la cámaras agregado en algunas formulaciones de antibióticos el que tú inyectes ácido o sea clausulénico o ácido clausulénico no podría de alguna manera también modificar la resistencia puesto que expones a las a las a las a las bacterias perdón a la presencia del inhibidor y puede promover que se desarrollen nuevas nuevos inhibidores la respuesta la respuesta es teóricamente sí hasta este momento de todos modos independientemente de ácido clausulénico no el ácido clausulénico solamente se va a acoplar a dos tipos de receptores antiguos a dos tipos de beta-lactamasa ya hay 17 descritos y ya hay hasta metal o beta-lactamasa hay de todo entonces independientemente de que pudiera o no generar resistencia ya la mayoría de las bacterias son resistentes a ácido clausulénico y a muchicilina lo que nos espera a lo largo de los años es que vayan siendo cada vez más resistentes independientemente de que le administremos o no tomando en cuenta que ya pasó si le damos de todos modos dosis bajas pues sí puede ser que pudiera llegar a eso pero no va a ser algo que teóricamente se va a llegar ahora tú sabes que para muchos de los dolores que tú trataste de emular aquí o por lo menos alguno también utilizan fármacos más violentos como morfina o de hoy desidericados ¿dónde quedaron esos analgésicos aquí? ¿dónde quedarían? ¿son comparables? ¿no son comparables? ¿no tienen nada que ver? ¿qué onda con esos analgésicos? hicimos esos estudios con morfina también lo que vimos es que morfina es evidentemente un analgésico extraordinario pero en el caso de dolor neuropático no está tan indicado de hecho en dolor neuropático particularmente la morfina no debe darse de manera inicial cuando utilizamos morfina y lo comparamos con el grupo ácido clabolánico el grupo ácido clabolánico era diferente o sea era más analgésico de manera significativa que el grupo morfina durante la primera hora de administración después de eso decae el efecto y evidentemente morfina sigue siendo más analgésico en el caso de dolor inflamatorio si morfina superó por mucho el efecto clabolánico ahora con respecto a esto que creo que era que iba a reducir y que también es muy interesante este asunto de este efecto corto de esta ventana de efecto tan cortita que tú relacionas con la vida media del ventilamento ¿habría alguna forma de extender esa tensa o sea esa vida media de qué se te ocurre que podría pasar ahí? con ácido clabolánico no lo he encontrado o sea desgraciadamente el ácido clabolánico la razón por la que su vida media es tan corta es porque es muy idoneal independientemente de su metabolismo hepático o su eliminación renal en realidad es que la molécula en sí misma se desnaturaliza en contacto con el agua por tanto a lo largo del tiempo hagamos lo que hagamos va a desaparecer incluso consideramos en algún momento ponerlo en goma de infusión en médula para ver si era un efecto medular directo pero dado que en las gomas de infusión con mi solución salina difícilmente va a durar más del tiempo promedio de vida de infusión lo que a mí se me ocurre como alternativa sobre todo ya que tengo la oportunidad de hacerlo en clínica son médicos de liberación prolongada o sea buscar alguna cápsula de liberación prolongada que pudiera durar 6, 8, 10 horas con un medicamento en una concentración específica esa es la opción que tengo sí porque la cosa a ti se me ocurre cosas más complicadas como modificar la molécula no tú entonces si recuerdas pero las quinolonas por ejemplo la primer quinolona que ya me enseñaron quinolona en el estiro es el analítico era una molécula que tenía una vitamina demasiado corta pero en el momento que a esas moléculas le pusieron un exterior flor todo eso cambió entonces la flor quinolona ahora domina igual que ya nos dan ganas los materias también ahí también quizás sería interesante claro los químicos no se tendría que decir pero quizás a veces es un solo yo en el que hace falta no lo has puesto en el cuerpo reto a mí lo que me preocupa es que eso también afectaría el paso de la barra en la transepárica por ejemplo las florquilolonas no todas tienen el paso de la barra en la transepárica entonces una de las ventajas que tiene el ácido pleurránico es el tamaño que tiene si con ese tamaño puede pasar independientemente de los transportadores de ácidos orgánicos que son los que no lo vamos a regresar eso nos ayuda en el ácido pleurránico un solo yo puede alterar esa función y además podría dar efectos antibióticos que es también lo que me preocuparía estamos completamente bien bueno creo que ya se hicieron todas las preguntas ¿alguien de los vitorios tiene alguna pregunta? yo adelante por favor gracias buenos días a todos felicidades felicidades doctora Ochoa felicidades doctora Ventura un gran trabajo un precioso proyecto que ya ha finalizado una parte pero me doy cuenta que es muy interesante lo que me llama la atención a mi son las dos como siempre los farmacólogos usamos quilos yo trabajo con el tiroides y el estradiol tiene sus efectos en 5 gramos por mililitro y yo les administro mil gramos entonces dos es que usan son entre 1 y 10 kiligramos por kilogramos de panamilánico y entre 100 a 400 de 7 personas me llama la atención esa diferencia entre los dos si hay alguna explicación y que si tú hiciste algún cálculo de potencia relativa porque tienes un prototipo en un modelo y tienes cabafetina ¿sí? como un prototipo de otro modelo ¿hijiste algunas comparaciones de potencia relativa? no no se hicieron comparaciones de potencia relativa se tomaron protocolos previamente publicados para obtener la dosis que se le iba a dar a las ratas que teníamos nosotros por lo menos de carpentina de clofenaco y de morfina en el caso del ácido claguránico utilizamos 0.1 1 y 10 que son las funciones logarítmicas y eso fue porque primero ¿cuáles causas? causa número 1 ya se había reportado que 0.1 tenía efecto ansiolítico ya se había demostrado que 10 tenía efecto que inducía la erección del pene y en esa cantidad lo empezamos nosotros a hacer pero además el ácido clorónico es altamente caro entonces nos alcanzaba perfectamente con un vial para hacer dos grupos y estábamos rascando la esquina para que nos alcanzara y en el caso de la cetaxona ya se han probado dosis de 50 hasta 1 gramo y no han habido cambios relacionados con la dosis dependiente después de 200 miligramos por kilogramo de hecho todas las referencias que pongo en mi tesis lo hacen prácticamente todas con 200 miligramos nosotros quisimos hacerlo de todos modos porque era un mecanismo nuevo pero hicimos nada más de logaritmo 10 no los logaritmos naturales 100 200 y 400 muchas veces también se debe la solubilidad porque no podemos disolver una piedra como un esteroide a un metalastal y muchas veces no alcanza uno a ver un agrupado sin respuesta porque a medida respuesta ya no es posible solubilizarlo o no hay el incipiente adecuado en ese modelo o sea puede incluso el mismo incipiente ser incipiente y la otra que se me ocurrió es que si tú has pensado en ver si hay alguna potenciación sinergica en la acción si de hecho ya se demostró que dar minoaciclina con ceptraxona si tiene un efecto sinérgico en dolor inflamatorio eso ya lo demostraron previamente en utilizar ambos no creo que tuviera un efecto sumatorio yo lo descarto porque son el mismo mecanismo de acción entonces veríamos o el del ácido clavulánico o veríamos el de la ceptraxona dependiendo de en qué momento lo estuviéramos observando lo que yo si creo que pudiera tener un efecto sinérgico pudiera ser con otros analgésicos gabapentina por ejemplo que es una cosa que me gustaría hacer con morfina con tramador con cualquiera de esas moléculas me parece que tendría una probabilidad mucho más elevada de tener un efecto sinérgico y contestando al comentario acerca de la solubilidad por suerte todos los betalectámicos o por lo menos los dos que estudiamos son altamente hidrosolubles entonces no importaba tanto la concentración siempre y cuando lo hicieran en agua iban a poder disolverse una ventana y la otra es con respecto a los efectos que ves en los interlocinos primero sí tú puedes explicar por qué lo utilizaste otras interlocinas y la otra es después del estímulo en cuánto tiempo se activa toda esta cascada de señalización de las interlocinas y cuál es el tiempo de vida pide de las interlocinas porque tu modelo es un modelo de administración pública ¿sí? entonces algo que tú comentas muy valioso es ver no solo un estímulo sino pues los esquemas de tratamiento que vamos en cualquier paciente cada 6 horas cada 8 horas cada 12 24 dependiendo del tiempo de vida media de cada medicamento que fuera la razón por la que utilizamos TNF es por facil acceso porque son una proinflamatoria 100% y una antiinflamatoria 100% el tiempo que tardan en su regulación es enormemente complicado de describir la regulación del sistema inmune es constante tarda minutos o tarda horas hay un efecto agudo de la inflamación y un efecto que después es un poco más prolongado y depende de en qué momento lo estemos viendo puede variar por minutos cuál es la concentración o cuál es la interleucina o cuál es la citocina o la quimiosina proinflamatoria y antiinflamatoria que va a estar derivada la respuesta a la pregunta particular es nosotros elegimos interleucina o una TNF digo interleucina y es TNF porque era uno antiinflamatorio y uno proinflamatorio porque los tiempos en realidad porque sabíamos que después de 11 días ya estaba estable la respuesta inflamatoria en el caso del dolor neuropático ya no era un cambio muy importante y queríamos ver qué pasaba después de 3 horas de nuestra perfam en el caso del dolor inflamatorio se intentó hacer a la 1.5 y a las 3 horas pero por cuestiones de presupuesto no pudimos hacer todo lo que nos hubiera gustado hacer que hubiera sido un corte de 30 minutos 60 minutos 90 120 180 etc etc para ver una verdadera curva temporal de los efectos del fármaco en las interlociones o sea me gustaría hacerlo me encantaría pero por cuestiones de presupuesto en este caso no lo que posible si otra cosa es que doctor yo recuerdo que habéis calculado ahora con la curva todos los presentajes que también es son valores muy importantes y fueron muy buenos el único problema es que esos cálculos se fueron con la computadora cuando se la jugaron hace dos semanas entonces ya esa información no la tenía para presentar o sea que no sale bajo la curva que habíamos publicado en el artículo doctorado pero si no sale bajo la curva también demuestra que tiene un efecto analgésico incluso superior en el caso de cintraxona que ha sido clonológico dependiendo del momento que lo tengamos ¿Alguien más? Doctor Doctor Abraham Ochoa hago una pregunta ¿Ha pensado alguna vez en utilizar el beta-lactámico a fin de cuentas si consideramos su mecanismo de acción y lo que ya demostró en su trabajo ha considerado en aplicar un beta-lactámico a lo mejor no tan hidrosoluble pero directamente al sistema nervioso central a fin de cuentas eso evitaría hasta cierto punto el desarrollo de presión clonal disminuiría también el riesgo de eventos adversos alérgicos y obviamente si no es uno que sea procompulsivante sería en teoría un medicamento seguro ¿Qué ha pensado de eso? Ese es justamente el problema la mayoría de los beta-lactámicos por lo menos las penicilinas todas las penicilinas son procompulsivantes son bloqueadores de canales de cloro entonces empieza a tener condición en la rata y es muy grave si se utilizara ácido clavulánico por ejemplo no podría dar a la cintra cerebro-ventricular y esperar que no que se quede en el sistema nervioso Ceptrexona por ejemplo podríamos dar al sistema nervioso en concentraciones mucho más para las cintras cerebro-ventriculares y podríamos pensar que tendría un efecto de algeza el problema es la traducción al ser humano o sea el que le digamos a un ser humano es que le voy a abrir el cráneo le voy a meter un poquito de fármacos lo más no se me vaya a contar sería complicado hacerlo por vía ráqueo por vía medular podría considerarse pero las implicaciones éticas son mucho más amplias que solamente la de darle algo por vía oral que ya está enormemente demostrado o sea las complicaciones éticas ahí sería es una nueva administración de un fármaco previamente conocido como propulsivante en un grupo de pacientes que pueden o no tener dolor y a ver si sale entonces solamente el hacer la traducción es muy complejo independientemente que sea una buena idea básica o sea el hacerlo en ratas es algo que podría ser muy infuncional pero el poder pasar de ahí a hacerlo en la clínica es prácticamente imposible gracias ¿alguien más? bueno si nos permite por favor bueno vamos a proceder a la lectura del acta por favor muy bien vamos a ver el acta ciudad universitaria ciudad de México a 13 días del mes de diciembre de 2017 se aceleró el examen para obtener el lado de la doctora en ciencias que sustentó Ochoa a la ciudad en nacionalidad mexicana registrado con el número de cuentas y también 40 13 17 0 entre todos los estudios en el periodo convenido de 2014 a 2017 y a 2 y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios correspondientes presentando la tesis efectos antinoceptivos de la administración de septiaxona y ácido triagulático en el dolor inflamatorio neuropático y su correlación con factores pro y anti inflamatorios dirigidos por su servidora la doctora Rosa Nicolau el comité académico del programa designó el jurado formado por el doctor profesores que continuación se mencionan y que cumplieron como presidente la doctora Yauke Gómez Vocal doctor Nicolau y dice que usted debió su servidora la doctora Rosa Nicolau al término del examen el jurado resolvió aprobarlo con el diciendo no bien se dio por cumplir el acto académico con las firmas de los abajos de los profesores ok entonces antes de que los feliciten vamos a proceder a la protesta doctora gracias 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 doctora Aguilar protesta usted de ejercer su profesión con honradez y entusiasmo recordando en todo momento su responsabilidad social frente a la comunidad que lo ha formado procurando siempre la solidaridad profesional y el progreso de la investigación científica y el prestigio de nuestra universidad si así lo hiciera que la nación y la universidad se lo premien y que no se lo demanden muchísimas felicidades doctora gracias 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 Gracias.